Muchas gracias mi querida Venezuela, bienvenidos una vez más a la sección de Consejos Legales Antevesa en la mañana. Una presentación de lujo gracias a mi hermano Roberto Mesutti. Tengo una queja con Ricky Chef. Ricky, alcachofa. Atamaica no come alcachofa, ni yo tampoco. Ando un vistecito, aunque sea, un pescadito. Ricky, la semana pasada me hiciste dulce, ahora me hace alcachofa, me tiene castigado. De verdad, un saludo a mis amigos de la Superbanda que siempre le ponen emoción a esta sección. Hoy tenemos en la sección de Consejos Legales unos invitados muy especiales. Se trata la gente de la Misión Nevado. Nos acompaña su consultora jurídica, Gabriela Calzadilla. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias. Nos acompaña Chandra Salazar, que viene a plantearnos un caso, un testimonio. Y nos acompaña Fernanda, que ahí está para que todos la vean, esa belleza se llama Fernanda. Quisiera, para entrar en materia, hablar un poco, Gabriela, si nos ayuda, para poner a la gente en sintonía de lo que es la Misión Nevado. ¿Cuándo nace la misión y cuál es el marco legal que contempla el tema de la protección de los animales en Venezuela? Bueno, primeramente gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir con ustedes el tema de la parte jurídica, que es tan importante. Claro. La misión tiene muy poco tiempo de fundada. Tenemos apenas aproximadamente dos años. Nace a través de un decreto presidencial de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Y justamente nace porque la competencia animal siempre ha sido municipal. Y debido a la inobservancia, debo decirlo responsablemente, de algunas alcaldías, donde no hay todavía lo que la ley establece, una unidad de gestión que se ocupe especialmente de las políticas públicas en materia animal. Por eso la misión nace, para ocuparse específicamente de estos animales que tanto necesitan de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene creada la misión y cuántas personas hacen vida, Gabriela, dentro de lo que es la misión Nevado? Porque entendemos también que no es tan solo la gente que realmente forma parte diario, trabaja en la misión, sino que hay una cantidad de asociaciones que deambulan, que están cerca a la misión Nevado, organizaciones proteccionistas de animales. ¿Cómo convivir? ¿Cómo convive la fundación con estas organizaciones? Sí, bueno, principalmente nosotros somos un enlace. Nosotros no seríamos nadie sin esas manos que están en la calle ayudando a los animales, ¿no? Convergen gran cantidad de colectivos, gran cantidad de voluntarios que hacen un trabajo amoroso en nuestro CBI, dando la atención y cariño a estos animales que están allí en estado de recuperación, que tanto lo necesitan. Y por supuesto que trabajamos de la mano de las asociaciones protectoras de animales, ahorita principalmente con la Plataforma Animalista de Venezuela, conformada por ciento y pico organizaciones allí, entre las que están Animas Naturales, la Red Apoyo Canino, Voluntarios por los Animales, Huellita de Amor y muchísimas más a nivel nacional. A nivel nacional. Me decías que, antes de darle la palabra a Chandra, que hay todavía alcaldías a nivel de territorio nacional que no cuentan con ordenanzas en materia de protección. En el área metropolitana de Caracas todas tienen estas ordenanzas. Sí, qué bueno que toques ese tema. Es gravísimo, es gravísimo. Tenemos aproximadamente 335 alcaldías, de las cuales hay aproximadamente 33 ordenanzas, nada más. Imagínate, pero no llega ni al 10%. Es así. Y aquí en Caracas es inconcebible que haya maltrato animal, porque las cinco alcaldías tienen ordenanza. Y la ordenanza establece la creación de una unidad de gestión de un refugio municipal, ¿ok? Que todo eso ahorita lo está asumiendo la misión. Poco a poco estamos construyendo los refugios. Es un trabajo, por supuesto, largo. Apenas tenemos dos años, insisto. Pero, bueno, se está llevando con paso firme. Así es, así es. Y nos consta, además. Quiero darle la palabra a Chandra. Chandra, tú nos vienes a plantear un testimonio. ¿Cómo llegas tú a Misión Nevado y por qué llegas a Misión Nevado? Hola. Bueno, nuestra pesadilla comienza cuando en julio de este año yo necesito ubicar en adopción a una perrita mía, bueno, rescatada mía, que se llamaba Panquecas. Y también tenía a Fer en condición de rescatada. Conmigo, a mí me contacta, bueno, para empezar debo especificar que nosotros buscamos la adopción de los perritos por medio de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. A mí me contacta una persona que dice tener una fundación llamada Mascota Paraíso, que está ubicada en Guatire. Ellos me piden en adopción a Panquecas. Nuestro procedimiento para la adopción es una entrevista previa telefónica. Si todo nos parece bien, llenar una planilla y una visita previa al hogar. Todo esto se realizó, parecía perfecto. Y, bueno, se concretó la adopción. Entonces, entregamos a la perrita Panquecas, bueno, fuimos a entregarla y él nos ofrece pensión para Fernanda. Se llega al acuerdo y de pagar 700 bolívares semanales por adelantado, todo esto se realiza como la acordada. Y, bueno, yo me voy de viaje, dejo las dos perritas, todo perfecto. En el siguiente mes empezamos a tener problemas con la persona. Nosotros nos comunicábamos vía telefónica y WhatsApp. Esta es una persona ofensiva que nos extorsionaba pidiéndonos más dinero, diciéndonos que ya no había comida, etcétera, etcétera. ¿No te quería devolver a Fernanda? Claro, yo, como tuve problemas con él, decidí recuperar las perritas y se las pido. Y él no aceptó. Entonces, bueno, me dijo que no me las iba a devolver, que las perras ahora le pertenecían. Y es entonces cuando yo decido acudir a Misión Nevado. Realicé la denuncia el día 13 de octubre. Y, bueno, gracias a Dios, dos días después, bueno, gracias a Dios y a Misión Nevado, dos días después, pude recuperar ambas perras. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, un final feliz a una historia que podemos contar aquí. Pero cuántas historias similares a esas, Gabriela, no hay en Venezuela todos los días. Cuánta gente, lamentablemente, es testigo del maltrato a un animal, de un maltrato no tan solo físico, sino las condiciones. Y vamos a hablar un poquito también más adelante de eso. Las condiciones de un albergue de animales, de una pensión donde tú estás pagando de paso. Imagínate que no estén dadas esas condiciones para que realmente nuestras mascotas estén en un lugar confortable, digno de ellas. O sea, cuántas veces nos sucede eso a diario y la gente no sabe de dónde acudir. Ahora, ya vamos a seguir hablando de este tema y les vamos a decir qué hacer en un caso similar a este. En un caso como el de Chandra, que tuvo un final feliz y estoy seguro que usted también lo puede tener. No se vayan. Seguimos con más de Consejos Legales al regreso del corte. Ya venimos. Estamos de vuelta en Consejos Legales en TVS en la mañana. Estamos hablando de la Misión Nevado. Tuvimos un testimonio. El de Chandra nos contó qué pasó con su perrita Fernanda. Y Panqueca. 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 Fíjense ustedes, ahora, decíamos antes del corte, cuántas personas son testigos a diario del maltrato a un animal. A veces es difícil distinguir cuando estamos realmente en presencia de un maltrato. Y para eso, Gabriela Calzadilla, consultora jurídica de la Misión Nevado, nos va a decir. Gabriela, la primera pregunta que me viene a la mente, estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo en este momento tiene la misma duda. ¿Cuál es el marco legal que regula el tema del maltrato animal? Bueno, la gente cree que los animales no tienen ni derechos ni... Por eso, por eso lo digo, exactamente. Pero hay muchas leyes que protegen a los animales. En este caso, hablando de fauna doméstica, tenemos la Ley para la Protección a la Fauna Doméstica, sancionada en el 2010. Y también, eso es, por la parte administrativa. Por la parte penal, que es donde fundamentalmente el trabajo de la consultoría jurídica se ha afincado. Haciendo enlaces con las fiscalías municipales y las fiscalías nacionales en materia ambiental, es el artículo 537 del Código Penal venezolano. Hay dos artículos en el Código Penal, viejísimos además. El Código Penal ha tenido mucha reforma, sin embargo, esos artículos han perdurado. Que es el 478, cuando yo te denuncio a ti directamente a través de una querella privada, por el daño que le causó este animal. Y el otro artículo, 537, donde cualquier persona tiene el deber y el derecho de denunciar el maltrato animal ante cualquier fiscalía municipal. Y creo que la multa era, en caso de que tuviera dueño, era más grave que si no tenía dueño. Sí, sí, lo que pasa es que venimos arrastrando, tú como abogado bien lo sabes, la figura cosificada del derecho romano sobre los animales. Gracias. Valorados en dinero, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, cuando es una querella privada, la pena es un poquito más inclusiva y arresto. En cambio, cuando es maltrato animal por el 537, la pena solamente son 15.000 bolívares, 100 unidades tributarias. Eso está en proceso de cambio. Estamos trabajando para modificar eso a través de una ley nacional. Pero más adelante se dirá sobre eso. No tengo dudas de eso. Gabriela, la pregunta es, ¿una persona que sea testigo de que el vecino ponga una pelea de perro, que el vecino tenga unos perritos o unos gatos en unas condiciones de insalubridad o que estén extremadamente delgados, que se le dan los huesitos? ¿A dónde acude? ¿Qué debe hacer esa persona? Bien, lo que conversábamos hace rato aquí en Caracas es inconcebible que los casos de maltrato animal no se procesen, porque las cinco alcaldías tienen unidad de gestión y reciben recursos para eso. Sin embargo, entiendo que solamente Sucre está aplicando sanciones pecuniarias y Libertador también lo está haciendo a través del trabajo comunitario. Es decir, yo tengo el derecho y el deber de denunciar como ciudadano dependiendo del grado de maltrato. Cuando es muerte, nosotros remitimos los casos a la Fiscalía Municipal. Cuando es maltrato, un maltrato que se puede subsanar, parece muy raro esto, pero el maltrato no tiene niveles, por decirlo así. O cuando son problemas de convivencia ciudadana, se denuncian a través del derecho administrativo. A través de la ordenanza nos dirigimos en este caso aquí en Caracas a Fundafauna, a Chacao, no recuerdo ahorita porque ellos han cambiado mucho la figura, hasta hace poco era el IPCA y Mapsas en Sucre y Haga en Atillo, y creo que me falta una cardilla que no recuerdo cuál, pero Baruta, Baruta también tiene el Centro de Protección Animal CEPROCAM. Allí colocas la denuncia y ellos deberían iniciar un procedimiento administrativo. O sea que el primer paso es ir a la alcaldía. El primer paso es ir a la unidad de gestión con competencia animal. Y ellos deberían ahí dar respuesta a ese ciudadano. ¿Qué hacen? ¿Ordenan una inspección? Sí, generalmente se ordena una inspección para verificar si hay condiciones de maltrato y si es necesario aperturar un procedimiento administrativo que termine en una sentencia, ¿no? Donde se vea si es necesario retirar los animales. La ley para la protección alafónica establece muchas, inclusive medidas cautelares. Puede cerrar los establecimientos. Por eso es importante, en materia de, lo veníamos conversando ahorita en la avenida, es importante que las personas cuando accedan a este tipo de servicio lo hagan a través de un ente registrado que cumpla con todas las normativas que en materia municipal están establecidas para este tipo de refugio. Sí, claro. ¿No? O sea, podemos tener un gran corazón y podemos destinar nuestro patio trasero a cuidar animales, pero debo además cumplir con unas condiciones mínimas. Y en este caso, este compañero delincuente, por llamarlo así, porque ese es su nombre, él no cumplía con nada, no tenía registro, no tenía RIF, no tenía permiso sanitario, no tenía permiso de la alcaldía, y logramos a través de la Fiscalía Ambiental enmarcar todos esos hechos en el tipo penal de la Ley Penal del Ambiente que establece propagación de enfermedades a animales o plantas, y allí inclusive hay una pena privativa de libertad y la imposición de una sanción pecuniaria altísima. Eso es lo importante, poder trabajar con estos entes de la mano. ¿Cuáles son los tipos de maltrato más comunes que están en nuestra legislación? Porque es difícil a veces determinar para una persona, lo hablábamos en el corte, a veces no sabemos distinguir, no sabemos realmente hasta dónde puede ser una conducta normal reprender a una mascota y cuándo ya es una conducta que puede calificarse de maltrato. Entonces, ¿cuáles son los tipos más comunes de maltrato que vemos en la ley? Bueno, la ley, el Código Penal es muy amplio, ¿no? Habla de cualquier conducta que lesiona el animal en física, yo diría psicológicamente también, por lo menos Fernanda es una perra que tiene muchísimo miedo, mucho miedo, y es por los malos tratos que recibía en esa pensión, ¿no? Entonces, pero lo más común es inobservancia de las normas de tenencia. Hay personas que tienen los animales en las platabandas, eso no está bien, los animales pueden caer de allí, y lo vemos mucho, lo vemos mucho, inclusive, bueno, en las zonas urbanas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las famosas peleas de perros. Las peleas de perros están completamente prohibidas a través de la ley administrativa, y también hay unos artículos en el Código Penal que sancionan duramente. Es importante que la gente sepa, el maltrato animal en Venezuela es un delito, es un delito, y se sanciona inclusive, puede sancionarse con privativa de libertad. Sí, porque la gente lo que piensa del maltrato es simplemente, bueno, le dio un golpe, le dio una patada, lo deja, pero el dejar a un perrito amarrado sin comida durante todo el día, eso es maltrato también. Conversábamos con los fiscales ambientales en estos días, que no es posible que esas leyes viejas, que todavía están, le den el valor a una vida de 15.000 bolívares. Entonces, ¿por qué no equiparar el animal doméstico al animal silvestre? ¿Qué es más grave? Dispararle a un cunahuaro que está en libertad, y darle oportunidad de escapar a tener un animal encerrado en cuatro padreras, donde no le puedes ni siquiera, tú mismo no le puedes dar ni siquiera agua y comida. O sea, ahí tendríamos que valorarlo. Y ese es el trabajo que está haciendo la consultoría jurídica a través de la Fundación Misión Nevada. Yo creo, Gabriela, que el tema también es cultural, es un tema de concientizar a la gente. Los niños que a veces los padres les entregan un animalito como mascota, a veces no tienen la madurez necesaria los niños, y tampoco los padres, y esto es importante decirlo, no tienen la madurez suficiente para asumir la responsabilidad que implica tener una mascota en una casa. Porque a veces los niños no están preparados. Un niño de cuatro o cinco años, de repente no tiene la madurez, no entiende realmente lo que es la importancia de la vida de un perrito, de un conejito, de un hámster, de cualquier tipo de mascota que se le entregue en ese momento. Tal vez el padre o la madre lo hace con la mejor voluntad del mundo, pero eso también conlleva un proceso de educación hacia ese niño y de concientizarlo realmente en que ese es un ser vivo, que ese es una vida y que lo debe cuidar como debe cuidar la vida propia, además. Bueno, fíjate una cosita, es muy normal ahorita ver la venta de perritos y conejitos en la calle, y nosotros hacemos un llamado responsablemente a los padres, no compren esos animales, porque ellos los compran para que el chamo esté entretenido, y es importante, lo quieres comprar, hazlo, pero enséñale a tu hijo cuál es el valor de esa vida, además que esa venta tiene que estar regulada, la venta ambulante de fauna está prohibida, tanto porque los animales vienen enfermos, como que ellos deben pagar unos impuestos y unas cuestiones que no lo hacen. En algunos lugares de Venezuela es muy común ver el tema por las carreteras de venta de loritos y aves, etc. Conciencia, señores, es lo más importante, pero no quiero terminar este segmento sin darle la oportunidad a Chandra que tiene un mensaje para todos que tiene que ver con Fernanda. Cuéntanos, Chandra. Bueno, yo quería comentar que más de 20 perros fueron víctimas de este caso de maltrato animal, de los cuales solo se pudieron salvar dos o máximo tres. Panqueca lamentablemente murió, pero Fernanda ya está bien, está totalmente recuperada y se encuentra en adopción a la espera de una familia que esté dispuesta a darle mucho amor y cuidados. De verdad que no se van a arrepentir, la familia de Fernanda será la más afortunada, ella es una perrita sumamente dócil, cariñosa, tierna, y bueno, más nunca te va a faltar amor en tu casa si llevas a Fernanda como parte de tu familia. Chandra, y si alguien que nos esté viendo en este momento en su casa, en sus lugares de trabajo, desea adoptar a Fernanda o a cualquier otra mascota, ¿a dónde acude? ¿Cómo te contactan? Bueno, pueden llamar al número de teléfono 042-241-3390. Repítelo, por favor. 042-241-3390. Envían un mensaje diciendo que quieren adoptar a Fernanda y nosotros les explicamos cómo es el proceso de adopción. Perfecto. De verdad, Chandra, te agradezco enormemente tu presencia. Gabriela, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ha sido una excelente intervención. Ha quedado claro lo que es la importancia de la vida de una mascota, la responsabilidad que tenemos que asumir todos nosotros con respecto a nuestros animalitos. Realmente entender que es un ser vivo que siente y padece exactamente igual que usted que me está viendo en este momento. Un perrito le da frío, le da calor, le da hambre, le da sueño, le da sed. Y usted, si entiende eso, estoy seguro que usted tendrá una mascota afortunada. ¿Algo más, Gabriela, para despedirte? Sí, estamos a la orden para denunciar, para hacer el acompañamiento de las denuncias a nivel nacional a través de nuestros coordinadores regionales o aquí en Caracas a través de la sede de la Fundación Misión Nevado. Y el llamado es para que crean las instituciones, vayan a denunciar. Este es una muestra de ello. Así es. Tuvimos muchísima suerte y creo que Fernanda además podrá conseguir una familia que merezca ese amor tan bello que ella desea dar. Muchísimas gracias. No nos cabe la menor duda y de verdad que es un trabajo loable el de la gente de la Misión Nevado, que además son parte de este programa con una sección fija aquí en TVS en la Mañana. Para usted que me está viendo en su casa, en su lugar de trabajo, lo invito a que el próximo martes siga en sintonía de TVS en la Mañana, pero no cambia el televisor porque sigue TVS en la Mañana con más. Adelante.